Buenas tardes piquetazos, buenas tardes amigos de las palomas, aquí tenemos una carturita de la francesa de pica en acción, esta palomita también promete, ahora está trabajando un palomito ahí de barrio, al final lo cogió, felicidades para pica y seguro señores, ahora vamos a estar puestos más que todo para las hembras que estén haciéndolo bien, felicidades para pica y seguimos activos como carro deportivo, normalmente. Gracias. 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 Gracias.